Aurelio García de Lorrio Yo siempre he dicho y lo sostengo que fue de todas las obras de minoridad que hubo en la provincia de Córdoba la que mejores frutos produjo, frutos en resultado porque un hogar para atender a gente humilde pone cualquiera no cualquiera logra que a los chicos realmente se los ayude y yo creo que esta obra ya tiene un lugar en la tierra y en el cielo en cuanto a haber logrado claramente esos objetivos que los chicos que pasaron por acá, la mayoría de ellos se integraron realmente en la sociedad de las penas alimentando al corazón que nadie rompa este momento es día de celebración hay que brindar por la alegría afuera la mala energía porque mañana lunes se acabó hoy, hoy es domingo no hay compromiso con el reloj porque hoy, hoy es domingo no hay nada mejor hoy, hoy es domingo no hay compromiso con el reloj porque hoy, hoy es domingo no hay nada mejor no hay nada menos yo, hoy es domingo yo, hoy es domingo me teối detieno keit tu Gracias.